Música Cuando caminas se te ve y es la pura realidad Cuando caminas se te ve y es la pura realidad Que tienes el moño al revés y ahora lo quieres negar Que tienes el moño al revés y ahora lo quieres negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un bonito clavel que me tiene enamorado Es un bonito clavel que me tiene enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!